Tu amor es grande para con nosotros, te diste a tu Hijo, te diste a tu Hijo con nosotros en esa cruz. Hoy podemos unirnos a toda la creación y cantarle Aleluya, Aleluya. Aleluya. Alabad a Jehová desde los cielos, alabad a Jehová en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Alabadle sol y luz, alabadle las estrellas relucientes, alabenle los cielos. Digámosle Aleluya. 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 Pueblos Alabarle Todos los reyes Todos los hijos De Israel Al ave Proclamen su nombre Aleluya Todos juntos vamos Aleluya 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 ¡Buen decimos su nombre, Dios! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.